Hoy estamos entregando los Bousers que corresponden a un programa Campana Tecapacita. Es más que feliz, es un empujón terrible. Esto es un empujoncito para seguir adelante, para empoderarme, como decimos ahora las mujeres, y que el empoderamiento se hace trabajando y por una patria digna para nuestros hijos. Contentas porque nos ayudan a poder salir adelante. Es muy importante hoy para que todas podamos empezar a tener algo propio, un trabajo. Así que, nada, muy feliz. Gracias. Yo quiero agradecer al municipio por todo lo que él hace por nosotros. Realmente fue un trabajo de mucho tiempo que hoy se ve plasmado en las sonrisas de cada una de ellas. Gracias. Gracias.